Muy buenas Nakamas, el día de hoy les traigo otro gameplay de Magical Battle Festa Continuemos donde lo hemos dejado Vamos a ver Habíamos avanzado en lo que era la historia principal Bueno, no sé si era principal pero Pero era de Ion Hoshisaki A ver, hicimos esto Y habíamos desbloqueado esto de acá Que sería de Raika Mamiya Bueno, vamos a probar esta Y peleamos con Kiryu Vamos a probar Ahora me toca tener las navajas Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Lo interesante de este juego es que Como cambia de personaje no sabes Cómo utilizar todo su potencial Es como un poco complicado a veces Al principio parecía fácil Ganarle a Kiryu Pero con otro personaje no sabes cómo usarlo Y se te dificulta Pero yo creo que sí Sí podría ganarle Pero Yo creo que sí Sí podría ganarle Pero Yo creo que sí Sí podría ganarle Pero Pero Yo creo que sí No 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 ¿Qué pasa? estoy preparado vamos 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 que este patado sufrir derrota inmediata si 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 estoy preparado vamos 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 aquí estoy aquí estoy donde estoy donde estoy donde estoy aquí estoy muchacho aquí estoy vamos 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 toma que te pareció eso que te pareció eso falle rayos falle tomo 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 ahora ahora sí conecto no 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 ooooma a volar me 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 vamos 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 ahora que ahora que no no alessión con las navajas perdón me tiro con Ponte esa pared malito Vamos Vamos, ahora si Misa No, 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 suélteme, suélteme Ven Ahora, ahora muere, muere, muere Ya muérete Toma, no No me toco, me toco Ya esta, ahora si, ahora si Ahora que, ah Ahora que Pfff Estaba algo Algo difícil, pero Se ha podido Vamos a ver Claro, claro que soy Que soy fuerte Claro, claro Importante para Para il Este pata No se le ha quitado al princeso todavia Pero vamos a ver mmmmmmmm Habíamos desbloqueado este de acá y este de acá Vamos a probar el de acá el de creo vamos a ver uuuu 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 Nos toca con en layer cuatro ojos ok Vamos a ver, este pata si es difícil, me ha matado, creo que si no me equivoco, él fue el que me mató Tiene un especial que te baja bastante vida Oh, oh, se pone en guardia Así de frente, ya, ok, 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 este va a sufrir la paliza de su vida Vamos a, vamos a paliarlo, claro, 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 claro Ataca lo que quieras, ataca lo que quieras, vamos, vamos No, me ataca por atrás, me atorbo, toma, ¿qué parece eso? Toma Vamos, 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 se esquivo Toma, ahora que, ahora que, ahora que, ven, 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 ven Uff, vamos, vamos, vaya, ya, baja, 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 baja que te voy a decir unas cosas Me, me, me Toma ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 ¿me mareó? ¿Cómo? No, maldito Vale Toma Toma Y toma eso Toma eso Toma Activa Sus maquinitas No, no, no Toma, activa eso Toma O sea Toma, una paliza le he dado Se lo merecía Se lo merecía No, 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 no pregunten por qué Pero se lo merecía Vamos a ver Vamos a ver ¿Ahora qué va a decir? Vamos a ver Fue una tremenda paliza Y yo estoy cansado, ¿por qué? ¿Y? ¿Qué está sin oído? Precés ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? Creo que la agencia que se refiere es de donde están haciendo el torneo y no debloquemos nada. Bueno, no quise. Bueno, había visto un pequeño corte, era porque se me había hecho un problema con los controles, pero ya, ya estás ilusionado. Quería decirles, eso ha sido todo por hoy. Lo continuaremos en el siguiente episodio. Veremos un poco más de Ion Hoshisaki. Creo que serían las misiones principales. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Les voy a agradecer mucho. Nos vemos la próxima. Sayonara.